estamos en el río caña miren esta posa esta posa es la posa del chacalín viene aquí vamos a ver está a un costado del paso de este va para candelaria la joya más malquerido santa cruz hacienda mal hacienda el espíritu y al desvío el malquerido miren y aquí estamos con otro vídeo más el coquero darle gracias allí también a las personas que han venido y a los amigos pues del canal el salvador en mi país se va se va rápido el cliente va al picarle un tamagá a ustedes gusta el pecado tiene buen gusto porque el pescado más grande como que no se le va al gusto yo el pescado grande que está grande no lo rasle yo por mitad la que nos está viendo que está más viendo pescillos nos van a recordar también dos cámaras dos cámaras claro dos cámaras dos cámaras dos youtubers sí los sentimos únicos en el mundo es verdad te quiere pedir una disculpa aquí en cámara como el canal hay disculpa que te dije que estaba y no me equivoqué porque son menor de nejo como 40 años 20 años 20 años 20 años si está bueno no hay ni cara no se han salido fíjate es que es mucho más joven ey me acuerdo donde jugaba no hay calidad para jugar no pero salía más bueno tu hijo para jugar ¿eh? ¿usted jugaba pelota también? pero las tortillas en el plato y por consena y allá está mi esposa ya sentadita y ella puso la gallina y que te pasa Boca porque estas como arrimado como al cangrejo no pasa nada abuelito vengase ey ahorita te van a saludarte muchachas porque esta es la tristeza de cantar que es lo que hace? no nada voy rodeado de dos hermanas princesas ¿cómo te ocurre así? he Freshman yo vine al mundo a adorar jajajajajajajajaja no jodas la otra canción y mira cómo está acá rodeado de dos de dos princesas voy a cantar a la muchacha voy a cantar a la muchacha voy a cantar a la muchacha que nos vamos a cantar y que nos vamos a cantar vaya pues vos dijiste que te gustaba vos dijiste y ya no le canté volteala a ver volteala a ver ahorita ando bastante bien ¿nervioso o qué? un poquito nervioso es porque como está lleno tomada que bebe? que bebe el? que bebe el? que bebe el? que bebe el? y allí va el lechero llega el lechero se huele lechero ve bebe el lechero en la venta qué bebe el lechero jejeje está lleno effero se neste niño ¿Por qué tú nos dices que no tenemos la suerte para la mujer y los muestras guapas se han llegado al equipo? Que parte no las aprovecha, ¿eh? Por eso, ¿no? Por eso, ¿y cómo? Si le llegan las ocasiones y usted no las aprovecha, tiene que aprovecharlo. Agárrenlas de la mano ahí, uno de cada lado. ¡Vaya, vaya! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Voyle para cantar una canción! ¡Vaya! ¡Nervioso está! ¡Nervioso está! ¡Cántale una! ¡Es por la goma! ¡Canta, dale vos, mujeres divinas, si quieras! ¿Puedo dejar de tomar para cantar canciones? ¡Ajá! ¡Puedo! ¡Puedo, como 40 canciones! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Una, pues, un pedacito! ¡Vamos a ver! ¡Una, pues! ¡Yo le traje una! ¡Un tuquito! ¡Un tuquito! ¡Vaya, vaya! ¡Un tuquito! ¡Dale! ¡Una, una, un pedacito! ¡Nada! ¡No! ¡Cualquiera, cualquiera, cualquiera! ¡Vaya! ¡Canta, cuanta! ¡Las de los ojitos verdes! ¡Júrate, Toño! ¡La pichara te va a estar robando! ¡Están paseando! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Es que ahorita no estoy preparado para cantar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, hombre! ¡Si hay un pedacito que voy a cantar! ¡Un pedacito allá! ¡Cualquiera que te acuerde! ¿Y cómo jaliste con ese pedacito? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saltate, pues! ¡Saltate! 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 ¡Saltate con Toño, no le sale nada! ¡Relax! Mi pregunta es, ¿por qué se ha ido ya para el Sol? ¡Azudar la goma! ¡Pero miren! ¡Se van a zudar la goma, tiene que trabajar suros para que sur, todo eso! ¡Moro! ¡Una goma es mortal! ¡No! La última goma donde yo dejé de tomar, que gracias a Dios yo voy a estar nueve años, le doy gracias al Señor y gracias también a los suscriptores de mi canal, que ellos han sido el apoyo mío, que tengo muchos que siempre me saludan a un suscriptor de Maryland, original de San Gerardo, se llama Pepe, él me enseñó a llegar al grupo de alcohólicos anónimos y me dijo una vez una frase, me dijo, y ahí me clavó en la mente, me dijo, el poder de dejar de beber, usted puede, me dijo, lo que pasa es que su mente no la pone, no le pide a Dios, usted ya tiene varios años, ya es tiempo que vaya pensando en otra cosa, en dejar de tomar, yo le dejo a él, vejate que yo casi llevo para nueve años y para mí la vida que yo hago sabe y que he vivido en este mundo son nueve años, lo demás fue perdido, 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 dos veces en Estados Unidos, la primera vez traje 300 dólares de ahorrado, la segunda vez traje 300, traje 600, o sea, aumenté 300, pero donde vine aquí, vi de a mis hijos ya grandes y vi de que la vida no era así, yo iba a llegar a viejo y con el mismo vicio, le pedí a Dios de corazón, y ahora si yo vivo una vida, no te digo rico, pero vivo siempre en la pobreza, pero feliz, me acuesto tranquilo, dispierto, como tranquilo, vendo coco, vendo conserva, con mi esposa que ella es la que trabaja más en la cocina, sin hacerla, pero gracias a Dios le doy, para mí la vida son nueve años los que he vivido, de coco con leche, tenemos bastante, ahorita, ahorita, ahorita les traigo, les traigo, les traigo algo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver el coquero, que es lo que busca, vamos a ver el coquero, la mochila, se perdió la mochila, no, si por ahí está, yo la vi, yo quiero compartir con ustedes, esto es lo que espero que lo que se hace, lo que hace mi esposa, mire, esta conserva se ha hecho tan, de hecho, se ha hecho viral en mis videos para hasta Estados Unidos, mucha gente, mucho cliente de Estados Unidos, de San Gerardo, es que, ¿qué te ha pedido cada uno de ustedes? vaya, mire, ¿se reparten ustedes? esto, vamos a probarla, vamos a probarla, vamos a probarla, mire, lo que tiene, lo que tiene es la conserva de aquí de Virgilio, que es conserva fresca, claro, no es como la conserva, ahí hasta el momento del toque, como una conserva, es que, dale las gracias a todas las personas que me compran, porque se ha hecho viral, pues, la conserva fue iniciativa de mi hija, de Yasmín, está rica, de Yasmín inventó hacer la conserva con la mamá, y ahí pasamos a gracias a Dios, ese negocio es bueno, el negocio de la conserva es bueno, porque es bueno, se vende bastante, gracias Virgilio, gracias por regalar la conserva, yo no he pensado que están empalagosas, conserve el coco que doy yo, hasta mi hijo vende allá en el equipo de él, lleva y vende, conserve el coco para el azúcar, entonces a veces mi hijo, él lleva para los jugadores de Zacaguatí, que ellos piden y él les lleva, ajá, ella no conserva, es muy llamativa, este, entonces no quiere, ajá, ay Dios, no come dulce ni, sí, entonces, no come, así comanda, no come dulce, es que mira Toño, estas bichas van a casarte, rogarte, sí, Toño, es que Virgilio a lo Kabul le dice, y la gente va, pero el nombre es Toño, yo no, nunca le he dicho Kabul, fue a Kabul, fue al Medio Oriente, ajá, por eso él recono a lo Kabul, solo Kabul, ¿le gusta la conserva? está rica, está rica, está la que hice ayer, verdad, sí, la que hice ayer, me damos un 10, lo mandaba a vender, antes de venirlo, y no me la quisiera vender, no, porque, o sea, porque usted ya venía, el libro que se mecía más tarde, pero va a ir más tarde, o mañana, ya llegó la conserva de coco, niños, la conserva, ¿cuánto cuesta? un doler, ya llegó la conserva de coco, la original, cuidado niños, cuidado, porque viene caliente, y es que se ha hecho, porque se ha hecho el tema, ajá, ajá, entonces, gracias a Dios, fíjate que mucha gente, mucha gente la prueba en Estados Unidos, y mandan a pedir, bueno, ya saben, ahí está la conserva, está buena, está rica, gracias, la conserva de coco, pueden contactar para, ajá, sí, pueden contactar ahí con Virgilio, ajá, la borbollón esto, andamos pedido, el salvador, el salvador, recién fabricado, la mucha chave, ya está blandita, bien rica, se siente el saborcito, que está recién hecha, al contrario, de la conserva, que venden en feria, creo que ya tienen, un poco más dulce, se le siente bastante tiempo, que jajaja, 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 a ella le ha encantado, ella está encantada, con la conserva, fue idea mía, le puede llevar a esta muchacha, y a aquella, o le puede llevar para que la presa, tú no habías que vendrías, oh, ya día, ya día, esa fue idea de mi hija, como ella, ajá, sí, y mi hija, yo siempre ahí puedo, cuando, cuando no se me eleva mucho, el colesterol, ahí puedo, buscando la conserva, ah, bueno, así ha pasado, a mí ya sabían usted, sí, no, es que ya día, estamos en eso, sí, pero estamos ricas, porque jajaja, niña hacía video, conservito, esto es bueno, es bueno, algo diferente, sí, como, como fue la idea, de la conserva, que no man, bueno, es que nosotros, como siempre, nos sale poco duro, verdad, entonces, le dije yo, a la secota, mira, pongámoslo, hacer conserva, hija, y como vamos a hacerme, ah, ya vas a verle, la primera vez, no nos queda bien, pero, rapidito, ya cayeron a la secota, y uno aprende, y uno aprende, y que es lo que, el procedimiento que ya va a tener, los primeros, poco rallado, poco rallado, y leche, y dulce, y dulce, y dulce, y dulce, y dulce, no queda dulce, para que ver el color que quieras, como una dulce, Virgilio, me traigo cuenta, para que coma yo también, es de plano, chiquito plata, y el platito, mini platito, detrás, bueno, ahí estamos, y gracias a ustedes, que vinieron también, aquí a apoyarme, como su canal, pues, y saludos también, para ustedes, que sigan adelante, sigan trabajando, y ahí como el coquero salvareño, humildemente, seguimos grabando videos, para todos nuestros escritores, no es de mallar, claro, bendiciones para todos, agradecer a ti, Virgilio, por habernos invitado, a este, de comidón y graña, por trayendo conserva, tan rica, que le queda, niña Rosita, bueno, gracias, bien rica, gracias, bueno, y aquí miren, viene la chalita, ya preparando, y no es algo que empalada, como las que venden en las ferias, que es pura chuta, ajá, acabar, ajá, porque los que andan en las ferias, ya tienen años ya, ajá, acabar, por eso se sienten diferentes, y ahí cuando terminamos los coches, ya me quedo solo con los coches, ya cuando me encabre, ya van a estar fritas, o si ya están, mmm, con un poquito de limón, callate, dos tortillas, bueno, ya seguimos con otro video, bueno, Virgilio, y estamos, y vamos, ya están edanas, ya están edanas, y esta tiene dos tapas, y esta dos de dentro, están más pruebas, por favor, vamos, Gracias.